¿Qué tal? ¿Cómo están mis estimados amigos y amigas? Les habla Carlos Guido una vez más. En esta ocasión estamos con el automatizador Mayrlitz, Mayrlitz Profesional Estudio. Bueno, vamos a en esta ocasión compartir conocimientos con mis amigos, especialmente para Jorge Castañeda, para Fernando Sastre, y otros más. Aquí tenemos este automatizador que es extraordinario. Los voy a enseñar de manera manual, de manera manual cómo funciona. Luego, posteriormente, los estará, lo voy a estar compartiendo la parte automatizada. Luego, la parte de, digamos, de eventos para programar publicidades o segmentos de música. Y otras opciones más que brinda este automatizador. Ahora, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, como podemos ver, esta de acá, lo que dice Refresh. Acá dice Add, que significa añadir. Close, cerrar. Este de aquí es muy importante. Nosotros tenemos que hacer un clic aquí en, lo que viene a ser esto en, en añadir. En añadir nos salen estas opciones. Folder. Folder tree. Que significa aquí, estar insertando o añadiendo un conjunto de música en un determinado folder. O se podría decir, el árbol de carpetas. Nosotros vamos a hacer un clic aquí para importar música. Para importar música de manera manual. Hacemos un clic en folder tree o lo que viene a ser árbol de carpetas. Un clic. Y nos va a abrir esta carpeta. Vamos a hacer clic en equipo. En equipo vamos a buscar nuestra carpeta de música que queremos añadir aquí en la parte principal de reproductor. Hacemos doble clic y voy a añadir esta canción de pop. Ahí está pop. Hacemos aceptar y se va a abrir todo de pop. Ahí está toda la música de pop. Así usted puede añadir varios. Aquí yo he añadido pisadores, he añadido cuñas, he añadido otras canciones, etcétera, etcétera. Vamos a colocar aquí lo que hemos estado añadiendo en esta ocasión. Hemos estado añadiendo. A ver, vamos a añadir nuevamente otro tipo de música. Puede añadir otro tipo de música también. Vamos a ver. Puede añadir reggaetón. Ahí está. Bueno, vamos a hacer trabajar con pop. Lo primero que usted tiene que hacer es arrastrar a la ventana principal del reproductor. La ventana principal del reproductor. No, yo ya le he arrastrado. Vamos a arrastrar esta canción de Alex Campos. Aquí. Y listo. Ahí está en la parte de abajo. Ahí está Alex Campos. Así sencillamente usted puede arrastrar todas las canciones que usted quiera. Ahí. Al reproductor principal. Listo. Le puede dar un color. Si usted quiere, haciendo doble clic, le puede dar un color correspondiente a la canción. Ok. Bueno, la otra opción vamos a aprender más adelante. ¿Ya? Solamente estas de acá. Ahí está. Muy bien. Ahora, estas de acá, estas ventanas, una, dos y tres, son los jugadores adicionales. Esta de acá que viene a ser A y B, son los jugadores principales. A y B. A es el reproductor. B es un reproductor de la reproducción principal. Aquí el MyRis lo dice que son estos jugadores principales. Y estas de acá son jugadores complementarios o adicionales. Aquí en estos jugadores usted puede añadir los sweepers o los pisadores. De manera automática estamos aprendiendo. ¿Cómo usted puede añadir un sweeper? Primeramente vamos a limpiar esta de acá. Está limpio. Usted tiene que añadir ya pisadores con el árbol de carpetas. Busca dónde están sus pisadores. Busca dónde están sus pisadores. Lo hace aceptar. Yo ya le he importado. Aquí están mis pisadores. Vamos a ver dónde está. Aquí están mis pisadores. Ahí está. Ahora, usted tiene que ubicar esta ventana o este jugador adicional o esta de acá o esta de acá. Vamos a hacer aquí un clic. Un clic derecho. Y vamos a ir a editar, a editar stack. Hacemos un clic y nos va a abrir esta ventana. Lo que viene a ser car stack. Ahí usted puede añadir todos los pisadores que usted quiera. Los principales. Ahí. Añade los principales. Listo. Una vez que añadió todos los pisadores, sellos o sweeper. Usted tiene que irse aquí. Donde dice save set. O significa guardar. Hacemos un clic. Y lo va. Usted ya confecciona una carpeta donde quiere guardar. Los, lo, digamos, toda la configuración o todas las carpetas que usted va a trabajar con el MyRitz. Con el MyRitz. Yo tengo ahí una carpeta configurada y lo voy a colocar pisadores Omega. Bueno, no lo voy a hacer porque yo ya le he guardado. A usted le pone guardar. Y listo. Una vez hecho esto. Vamos a cerrarlo esto de acá. Va a ir acá. Donde dice load set. Load set. Hace un clic. Y va a ir aquí donde dice pisadores. Ahí está todos los pisadores. Son 12 pisadores. Del 1 al 12. Usted adelanta. Acá dice pisador Omega cambia tu mente. Acá dice pisador Omega voz ureza. Aquí dice voz flaca Omega. Si nosotros vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer un clic en el modo asistencial. O sea, en el modo manual. Vamos a ver. Vamos a sellar en esta. Vamos a sellar en esta oportunidad. Hacemos un clic. Si no quiere ese pisador, da lo siguiente. Ahí. Ahí puede jugar ya con los pisadores. Están escuchando radio Omega. Omega. Puede ubicar que pisador quiere con Econets. Son 12. Acá dice sello 3. Sello 4. Sello. Pueden retroceder. Y pueden poner el sello que usted quiera. Con play. Están escuchando radio Omega. Omega. Bueno, así. Aquí podemos configurar. O podemos aquí armar jingles. Podemos armar aquí pistas musicales. Bueno, etcétera, etcétera. Todo esto usted se lo guarda. Se lo guarda aquí en SAVE. Se le puede guardar como playlist. Aquí. Le da un título. Se lo guarda. Luego se lo abre para un determinado tiempo. Esto es todo, mis queridos amigos. De manera manual. En otra oportunidad les pueden enseñar más la parte ya de automatización. Hasta una nueva oportunidad. En este verano Radio Omega cambia tu vida.